Hola, ¿sabes cuántos somos? ¿Sabes cuántas personas trabajan en nuestro sector? Realmente nos preocupa la situación actual. Nosotros pagamos nuestros impuestos, ayudamos a la ciudad y al país. Hoy necesitamos de la ayuda de todos. Nuestros corazones están latiendo y si dejan de latir... Al coronavirus le hacemos frente quedándonos en casa. Y cuando esto pase, te estaremos esperando. ¡Gracias!